El Liceo de Señorita Sucre de la ciudad de Potosí está cumpliendo 100 años de vida. Como dice su lema, un liceo que tiene corazón. Es uno de los primeros liceos que se ha fundado en el departamento de Potosí. Se une todos los requisitos establecidos en el procedimiento para otorgación de esta condecoración. Sírvanse, levantar la mano. Bueno, informe, secretaria. Existe unanimidad, presidente. Muchas gracias por su unanimidad. Queda aprobada la resolución de directiva de la Cámara de Diputados por unanimidad y otórguese el orden parlamentario de mérito democrático, diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, al Liceo de Señoritas Mariscal Sucre de la ciudad de Potosí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!